Diego, dramático momento en el fútbol español. ¿Qué pasó? Sí, se estaba jugando un partido de la tercera división del fútbol de España cuando el futbolista, nacido en Países Bajos, Dragiza Gudel, que tiene 25 años, se desplomó en el campo de juego del estadio El Arcángel. Estaba jugando su equipo, el Córdoba, frente al Racing de Ferro y el futbolista de 25 años cayó desplomado. Tuvo un paro cardíaco. Miren la imagen. Cuando el futbolista cae al piso y tiene que ser atendido rápidamente porque se habían dado cuenta que algo grave sucedía, aquí estamos viendo el gol, el primero de los goles del partido, pero ingresan rápidamente los doctores Bretones, Escribano y los asistentes también a atenderlo, le hacen la reanimación en el momento y de esa manera le salvaron la vida a este futbolista de 25 años que fue atendido rápidamente en el campo de juego y trasladado a un hospital cercano donde se encuentra estable y fuera de peligro, pero que va a tener que quedarse internado por un tiempo más. Aquí el jugador ya se levantaba. El RCP fue clave, habrá sido, ¿no? Fue determinante para que el futbolista esté con vida. Fíjense, minutos más tarde el jugador se levanta, no entendió nunca lo que le pasó, le tuvieron que explicar lo sucedido y debido a este momento dramático que se vivió en la tercera división del fútbol de España, se suspendió el partido, producto de que los compañeros de Dragiza Goodell, el futbolista del Córdoba de España, bueno, él quería volver a jugar, claro, él no se dio cuenta que había sufrido un infarto y lo tuvieron que trabajar... Bueno, mirá cómo se levanta de la camilla, ¿no? Claro, claro, sorprendente. Y lo rápido que trabajaron los médicos, allí al fondo a la derecha cae el jugador, la jugada sigue y ahí se dan cuenta, el árbitro rápidamente se da cuenta y va corriendo, tuvo un paro cardíaco el futbolista. Tremenda la imagen y el momento que se vivió en la tercera división del fútbol de España, lo rápido que respondieron los médicos haciéndole RCP, Adri, fue clave para que el futbolista esté con vida, internado, estable, en sala de terapia intensiva. Y la ambulancia también como... La ambulancia que estaba lista. Claro, pero los médicos les salvaron la vida, los médicos de la institución, a quien el Club Córdoba, en un comunicado, los describe, los mencione y les agradece la rápida acción, fue clave para que el futbolista esté con vida y seguramente ahora tendrá que realizarse una determinada cantidad de estudios para saber por qué motivo sucedió esto y si va a poder continuar jugando al fútbol profesional. Gracias, Diego. Hicieron para...